¿Qué tal chiquitos? Espero que se encuentren súper bien, acá le vamos a dar nuevamente con una transmisión, vamos a esperar que las personitas ahí se vayan conectando Hoy me di cuenta que teníamos otro formato en el free, así que vamos a ver qué onda, qué nos trae de nuevo Espero que nos podamos ganar por lo menos algo, no sé, porque a veces no nos dan absolutamente nada, a pesar de que jugamos un montonazo Y no puede ser así chicos, las cosas no pueden ser así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok La clasificatoria, ahora tenemos otro formato definitivamente ¿La nueva partida cuándo comienza? Nueva temporada, empieza el día de mañana, o sea que hoy no vamos a poder jugar BR O sea, miren los formatos, miren cómo está todo nuevo, o sea, tiene como que... Ahí dice iniciar, ahí dice clasificatoria, pero lo tiene en otro formato, antes estaba como que un poquito más simple, pero ahora ha cambiado el formato Acá incluso lo de arriba, vamos a ver, es todo como que más rectangular Y ok, vamos a ver Imagino que no nos han dado nada, no nos han regalado absolutamente nada Vale, tenemos a alguien jugando Porque ustedes están así como que medio apagados, están medio apagadichos No sé qué les parezca a ustedes, cómo está el formato ahora, a mí no, o sea, no me parece... Me parece bonito en realidad, pero no me parece guau Pero así se llevan las cosas, ¿no? No siempre es lo más increíble del mundo, pero sí está cool Vamos a jugar por lo menos, chicos, una horita, una horaya para ustedes Cualquier cosa, si me puedo conectar más tarde, me voy a conectar más tarde Dependiendo de si tenemos tiempo, si la gente está súper activa Ahí le vamos a estar transmitiendo también Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto A ver Ah, 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 ah Altaoces HyperX Vale, chicos Voy a esperar a ver si alguno de ustedes quiere jugar Si de casualidad quieren jugar No lo sé Vamos a ver Si Leon se nos une acá el juego Les he estado preparando, chicos, un montón de juegos Se los digo desde ahora Un montonazo de juegos Que estoy probando para ustedes Y que se los voy a estar colgando en la página de YouTube Así que estén súper atentos Para que puedan Puedan verlo O sea, vayan a seguir la página en YouTube Y activen su campanita Para que puedan Ver los videos cuando ya estén cargados Les voy a compartir acá el código de equipo Lo malo es que tengo que Tengo que colocarme acá Hola, Michelle Hola, Jan ¿Cómo están, chicos? ¿Qué onda con ustedes, güey? ¿Por qué se conectan tarde, ah? Tú, tú Nadie como tú, tú Vale, vale El juego El juego literal no se va a escuchar, creo Estamos pasando por lo mismo de ayer A ver Vale Quiero colocarle acá El La cuestión esta Vale, para que se vea el código, chicos Les voy a compartir el código Para compartirles el código A los que vayan a ingresar Obvios Obvios Obvios, obvios No podemos jugar de clasificatoria Pero sí podemos jugar este que está acá El Este que está acá Que es el BR Me acaban de dejar mi código Ay, Jan Espero que Espero que salgas súper bien, la verdad Que te vayas súper, súper increíblemente bien Espero que te vaya muy bien, Jan Eh, me imagino que no vas a poder jugar entonces Porque vas a hacer con tu examen Michelle La región es Sudamérica ahorita No sé qué región seas tú No sé Cuéntame ahí en los comentarios Qué región es Orlando Gracias por compartir la transmisión Corazón Un besote Un besote grande Por apoyarnos a Crecera Por apoyarnos Bueno, estoy invitando a Liam a jugar Pero creo que no está conectado Y ya me parece que yo creo que va a ser su evaluación Su examen Así que tampoco va a estar, creo yo No sé si me equivoco Espero que se encuentren súper bien, chicos Y que, bueno Sigan viendo los videos que les estoy dejando en YouTube Voy a ver La parte de la barra como que la movieron más hacia acá O sea, la movieron más La movieron más Gracias, Orlando, corazón Vale, hemos estado invitando a nuestro grupo Ah, miren acá O sea, hay como menos cosas, creo O lo han organizado Porque es lo mismo Imagino, modo creativo Logo solitario Salto explosivo Duelo de escuadra O sea, aquí hay un duelo de escuadra El jugador no sé Oh, vale Ahora nos sale esto acá Cuando la persona no se encuentra en línea Nos sale eso O sea, está chévere Está chévere Así que vamos Igual vamos a darle Vamos a darle Lo único malo Es que parece Como si estuviese conectado Pero en realidad No está conectado Entonces ese creo que Ha sido un error Porque no se ha actualizado No se ha actualizado Chicos, espero puedan dejar su like Y seguir la página Para que sigamos creciendo Ya saben que transmitimos Hacemos transmisiones Casi todos los días Bueno, la mayoría de los días O sea, no todos los días La mayoría de los días Hacemos transmisiones Oye, esa mentirosa Sí, chicos Sí, chicos Sí He mentido He mentido un poquito Pero solo un poquito Oye, esta gente no se mueve La gente se quedó y parada Tome preocupación Hola, Angélica Hoy estoy en la región de Sudamérica Alexi, muchísimas gracias Hola, hola Oye, ayúdame poner tus maticones Sí, me ponen tus maticones Y yo me malocostumbro First blood Ayúda Mi hacha O sea, mi hacha me ha traicionado Hoy Me ha dado a mí Te he equivocado Te he equivocado esa hacha Enemigo a la vista Tengo unos chicos para jugar Así que estén tranquilos Y yo no olvido Si, igual es que en la región De Estados Unidos O sea, no tengo armas No tengo absolutamente nada Permanezcan juntos Estoy desde cero Y por eso es que A veces creo así como que Más de rápido Pero yo creo que ahora Están en dolor de escuadra Ahora Deben Por eso es que no O sea, no están jugando Con gente que no sepa Si no es que están jugando Con gente que sí sabe En realidad Primero día Haciendo un jugador De precisión Mira ¿Dónde está? Ya Cuarta parquilla Ahora, ahí hay uno Ahí hay uno Sígueme Pero no, ¿Dónde están los otros? No me preocupa Dale 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 A tu cuerpo Vale Vale, el otro es que ya Vamos 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 equipo Buena 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 Si se juega Chicos Si se juega Si se juega Para ganar Para ganar Para ganar Tenemos que dar Alexi Gracias por compartir Corazón Muchísimas gracias Para ganar Tenemos que luchar Acá Vamos a ver A ver Si son mancos También Esperemos que no Acá me están Que me lanzan Besos Y abrazos En la batalla Si ustedes ganan Es porque realmente Nos quieren Sígueme Ya fuimos Buena Vale No leyeron por allá Un desacredito No me han dado Así que los perdono Ok Acá está Fabio No veo a nadie First blood First blood No se había dado cuenta Que no ahí Vamos a bajar Pero para que Activa Tiene la misma arma Que yo Double kill Yo me quería llevar En realidad Del hacha Pero bueno No puedo No puedo Quería llevarme Del hacha Pero no puedo ¿Qué les puedo decir? Necesito equipo Hola Alexi Soy nueva en stream Bueno tengo tres meses Creo Que estoy transmitiendo Así que sí Voy a considerarme En el stream Pero así son las cosas Así son las cosas Por todo Se comienza En algún momento Ya tengo la cuenta Que les había dicho De De acá De Twitch Pero aún no subimos nada Chicos Apenas regresa De mi Aquí me voy a poner El 100% A ver Twitch Ok Vamos a Vamos a Tercer Vamos a Ver Y Ya ¿Vale? Y ya Vale, no pa' ahí donde yo a caer ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Ya le hemos ganado Chicos, pero las personitas que están viendo la transmisión Les recuerdo dejar ahí su super like Como apoyo al stream Acá estamos dándole todo Necesito equipo Vale, la hemos ganado ¿Será que ellos creen que no los escucho? Vale, no escucho absolutamente nada El juego es pelo malo De utilizar un nuevo programa No, porque de verdad que... Ay, Dios No, no me curé porque si Ella estaba viendo que me estaba curando Así que... Me voy a curar para nada Está tocado, está tocado Para nada me iba a curar Alenso, vale, vos podés crack Yo no más prefería Solamente uno Yo me había tocado El otro que estaba por la zona Ah, vale, Michelle Pero de qué región eres, mi amor Dime de qué región eres Primero, ah Doubel kill Que le hemos ganado Nomás por eso Oh Dios Esto suena súper No te es mal Quería ver si podíamos Escuchar el juego Pero no podemos Escucharlo chicos Ah vale Ahora sale así O sea Es como más oscura La presentación De la nueva actualización Ah vale Es como más oscura Literal Si es más oscura Es como más fría En realidad Vamos a jugar Ah vale Actualízalo Y en la próxima Te agrego ¿Te parece Michelle? Ahí te agrego En la próxima Vale Fabio Fabio Coloca listo Buena Hola 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 Pava Oh Hola 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 ¿Tarra siete? No Bueno Tese Siete ¿Por qué no invitaste? Antes Yo me fui a ver Si tú no querías Ser mi amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es, Fabio? ¿Qué hablan ustedes? No sé ¿Se escucha muy bien? Sí, claro Sí Pero Pero Voy a quitar el audio Les voy a quitar el audio Lo que voy a poner Lobo solitario Para que Es que necesito ¿Cómo es que se llama? Podemos esta Pero es que necesito Alok Me falta 200 para tener Alok No sé No lo sé, Ricky Me avisan, chicos, si se está escuchando Ahora sí el audio Del juego Porque antes no se estaba escuchando Pero si se escucha, avísenme, por favor, me estarían ayudando Porque no sé si lo solucioné O no No lo sé Tú, tú O sea, pero lo Aparecemos con armas Vale Bueno, no creo que aparezcamos con armas Creo que estoy confundida Creo que estoy confundida Vale, yo soy el salto del maestro Yo soy el maestro del salto La cuestión esta Yo los voy a lanzar Yo los voy a arriesgar Ay, Dios Pero usted es con su bonicha ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Explíquenme Explíquenme Porque literalmente frustra no entenderlos Hola, Frank Ahorita estamos en la región Sudamérica Ahorita en la región Sudamérica Pero tenemos las dos regiones Esperemos caer en un lugar donde no haya tanta gente Porque aquel, el número dos Ya se separó O sea, literal me llega cuando la gente se separa y juega solo por su lado Como que Como que no les importamos Pero bueno Ahí a cada quien con sus cosas La verdad quiero conseguir una MP5 Esa es la que quiero conseguir Pero no la consigo Llegó puro escarp Hola, gatito run run Oye, gatito run run ¿Dónde estaba hoy? Ahí hay gente No consigo mi arma No consigo mi arma Mejor Mejor me voy corriendo Mejor me voy chicos Porque no consigo mi arma Literal necesito mi arma Vale, vale, vale Vale ¿Han bajado ya uno? ¿Han bajado ya uno? Vale No consigo mi arma Sigo sin encontrar mi arma Uy, acá está Ya, cool, cool Vale ¿Qué ha pasado? Acá está la gente Ah, gatito run 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 ¿Qué tal? Gracias por verme desde tu trabajo Espero que te encontre súper bien Acá nosotros vamos a ver si la ganamos O no la ganamos Los abremos pronto Necesitamos un corazón Pero no tengo No tengo literal Este Paredes O sea, no tengo paredes Si no tengo paredes Está complicada la cosa Si no tengo paredes O sea, sin paredes no soy mucho Yo creo que ya lo podemos rescatar Esperemos que nadie me vea Vale, ya Ya, 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 ya Ah, pero no está Oigan, qué tonta soy Qué tonta soy No me había dado cuenta De que no estaba No me había dado cuenta De que no estaba Yo iba ahí arriesgando mi vida Arriesgándome Por un ser Que ni siquiera estaba jugando Ay, ahí está Ay, ahí está Quedan 26 personas Vale, voy a tratar de permanecer Con mi equipo A ver si mi equipo Nos saca adelante Esperemos 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 Sígueme Sígueme Porque ese mi equipo Se tira de unas Que ni digamos Creo que acá no hay nadie Vale Creo que no hay nadie O sea, por el momento No hay nadie Sí, en realidad En realidad, chicos Sí puedo activar Las suscripciones En realidad Sí las puedo activar Así que Voy a ver Si el día de hoy Lo hago Porque ya me dieron La opción De poder activar Las suscripciones Para esas personas Que desean apoyar El stream Que hacemos acá Pero en realidad Lo quiero activar Cuando venga De viaje Porque Que como voy a estar Un tiempo ausente No quiero que Que se suscriban Y no colgarles El contenido Que ustedes quieren Quizás Entonces es por eso Chicos Pero ya estamos Activos con las suscripciones Así que las personas Que vayan a apoyar Acá La transmisión Les estaría Un montón de agradecidos De verdad De una forma De que podamos crecer Y de que yo me pueda Seguir dedicando A esto Y bueno Hacerle contenido A ustedes Chiquillos Así que Ustedes Coloquen Gracias Michelle Por tu sin estrellita No No es que me vaya Si no es que voy a estar Un tiempo de viaje Tengo Bueno Un montón de tiempo Que no veo mi familia Como casi Cinco años Y se me dio La oportunidad De ir Nuevamente Y bueno Eso es lo que voy a hacer Voy a ir a visitar Pero después regreso Con todo chicos Más bien Ustedes Díganme No sé Cuánto Cuánto Piensan Que esté bien Por las suscripciones ¿No? Que ustedes me digan Oye hice tanto O estaría cool O eso ¿No? Y yo Estaré escuchándolo Obviamente Como siempre Vale Más bien Gracias Michelle Por el apoyo Por tu sin estrellita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chiquitos Ustedes saben Que yo los aprecio Un montón O sea Cada persona Que voy conociendo Los voy apreciando O sea Me gusta en realidad Compartir con ustedes Más bien Avísenme Si el juego Se está escuchando Porque No Como yo no escucho No sé si el juego En realidad Se escucha o no No lo sé No hay nadie acá No hay nadie acá Ahí está como siempre Lanzándose Sin contemplaciones Lánzate No sé O sea Los beneficios He puesto varios Beneficios Obviamente Va a haber contenido Que solamente Van a ver los suscriptores Y es algo Que estoy averiguando Cómo hacerlo Pero va a haber contenido Netamente Para los suscriptores Obviamente Hay que tener beneficios Chicos No se van a suscribir Para ver lo mismo De todos Más bien Michelle Avísame Si vas a ingresar Si ya descargaste Creo que me estabas diciendo Que estás descargando Vale Estoy acá sola Mejor Me voy Por donde está El compañero No entiendo Cómo esto va Para arriba Si se supone Que está yendo Hacia abajo Pero son cosas Del juego Hola Gatito Rumrum Ahorita estoy jugando En la región Sur Ahorita estoy En la región Sur No sé No recuerdo Qué región Eras Vale Vale Hemos cambiado El chaleco Está bien Está bien Mejorando Nuestro chaleco Vale Vamos a agarrar esto Que nos va a hacer Mucha falta Para cuando estemos Corriendo Y nos estén Disparando Mis choristas Está bien ¿Qué es eso? Soy de Venezuela Pero vivo acá En Perú Hace Más de 4 años Chicos Creo que Esa es una De las cosas Que más me preguntan Hola Yamel ¿Cómo estás? ¿Qué onda Yamel? Ay Se bajaron A uno No 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 Wey Casi se bajan A uno X Hay un montón De pared Acá hubo sangre Hola Ryan ¿Cómo estás? ¿Qué onda Chicos? Todo cool ¿Qué están haciendo? Están trabajando Están estudiando Ya sé que Gatito Ronron Está por ahí Trabajando Yeltsin Gracias por compartir La transmisión Mi corazón Me chocaron Me chocaron Al lado No Está evitándole al lado Ustedes No No Nos regresaron Para el lobby Vamos a llorar Chicos Ya Las personas Que vayan a ingresar Me dicen Hola Brian Pineda Creo que Si te saludé Todavía tenemos Espacio Para una personita Más Ahí está El código De equipo Somos Somos De la Terra Del bebito Somos De la Terra Del bebito Fiu Fiu ¿Quién puede Olvidar Ese bebito Fiu Fiu A ver Vamos a De la cuadra Vale Somos De la Tierra Del bebito Fiu Fiu 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 No estoy No estoy Escuchándolo Chicos No estoy Escuchándolo Hola En la Región De Sudamérica Ahorita Estamos En la Región De Sudamérica Bebito Fiu Fiu Bebito Fiu Fiu ¿Qué pasó Leon No te puedo Escuchar No te escucho Del Bebito Fiu Fiu Del Bebito Fiu Fiu Yo creo que si coloco para yo escuchar el audio a ustedes O sea se les quita el audio a ustedes ¿Qué? ¿Qué? No entendí No entendí lo que están diciendo en el chat Juan Saludos Juan José Saludachos Muchachos Usar Ganar todo Vale Ahí hay uno Arriba Rumbo al punto de suministros Vamos Ok La cuestión es que me lancé a un lugar donde no teníamos nada Nada de nada Hola Oye Está bonito ese pollito que hiciste ahí en los comentarios Me gusta Chicos recuerden seguir dejando su like y siguiendo la página para que Para que vean todo el contenido También en YouTube Chicos que estoy colgando pero un montón de videos Para todo el tiempo que no voy a estar les estoy dejando contenido en YouTube Está muy lindo ese pollito Brian Te juro que te lo quito Te juro que te lo quito ¿Ah? Comer este por este Y acá No tenemos Mi MP5 Necesito mi MP5 Chicos ¿Cómo estás amiga? Acá Ahí ya nos comimos todo Ahora necesito Necesito Hola Ángel Claro que sí Saluditos mi corazón hermoso Saluditos a Ángel No No es la que quiero No es el arma que quiero No es el arma que quiero tampoco La fama tampoco No he conseguido arma chicos ¿Dónde está mi MP5? ¿Dónde está? Ok Ay que rico Yo quiero empanada Ya me dio hambre Ya me dio hambre Que rica Oye Brian ¿De dónde sacas esos muñecos? Te juro que te los quito Te juro que estoy que los copio y pego Están bien bonitos Están bien kawaii Tenía tiempo que no decía esa palabra kawaii Gracias Ángel Ay que lindo Que lindo ustedes Que lindo ustedes Que lindo ustedes Yo hablando mientras trato de buscar mi MP5 Que no lo consigo Voy a decirle a los chicos Chicos Si ven una MP5 me avisan porfa Estoy buscando una MP5 No la consigo Yo tengo una Ah pero es la tuya pues No te la paso No la No te la paso Ven a mí Voy a ti ¿Dónde carricho está? Te voy a dar Esta Esta Gracias Gracias Ángel yo soy Yo soy Pero mega mala en los PVP En realidad Soy muy mala Ah Soy muy mala en los PVP En realidad En realidad En realidad soy mala O sea me gusta más jugar en equipo Porque sé que si me caigo me levantan Ay Cuando les da la gana Porque a veces me dejan ahí tirada Y nunca me recuperan Brian Tú como que te la pasas ahí jugando A dibujar muñequitos O sea No sé Me parece O es mi Mi idea Ahorita voy a Voy ya cuando termine salir de ahí De la transmisión Voy a copiar todos los muñequitos Que me está pasando en Brian Padre Padre Uy Perdón Perdón Es que me he quedado colgada Ahora necesito balas Oigan Se están separando mucho Se están separando mucho Lo vamos a mandar a silenciar O sea Lo que pasa chicos Es que lo estoy colocando a silenciar Porque O sea Si los escucho yo No lo van a poder escuchar ustedes Y si lo escuchan ustedes No lo escucho yo Así que prefiero que Ustedes lo escuchen Para que sea más divertido Porque si no ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Ver una transmisión Si no la escuchan Llegamos a los 30 chicos Vamos a tratar de llegar A los 40 likes El día de hoy Para poder Para poder estar alegre Voy a transmitir Una media horita más Así que ya saben A ver Usar ¿Dónde está Facho? ¿Dónde está Facho? Y ahí le dimos una Una pequeña Curación Vamos a irnos Vamos a irnos Me voy a ir A la zona Me voy a ir A la zona Por un danger Un danger Chicos cuando hay un danger Quiere decir que hay Dos grupos Que están ahí O sea Dos grupos Que están ahí Dos equipos Que están ahí Por eso es el danger De todo lo que he averiguado De mis conocimientos Acá en la cuestión He averiguado Que cuando hay un danger Es porque hay dos grupos Y aún hay 37 personas Oiga O sea Si nosotros Vendrían siendo 32 personas Pero Pero no pasa nada No pasa nada Todavía nos falta Un montón Y lo peor es que No me van a ir Ah vale Ahí había uno No No Lío Ay Güey Voy a tener que ir A curarlo Voy a tener que ir A curarlo Tengo que curarlo Tengo que curarlo Tengo que curarlo Voy a arriesgar mi vida por curar a Leon, ¿ah? Monce, gracias por tus 75 estrellitas, mi corazón hermoso Ay No quiero No quiero Pero tengo que hacerlo Porque mi equipo Voy a tener el arma en la mano, güey Voy a tener el arma en la mano Pero la verdad es que no venga nadie Acá viene uno, güey Acá viene uno Corre, Isa, corre Corre, Isa Vale, vale, vale Lo rescaté, lo rescaté Di todo de mí y lo rescaté, la verdad Ay, corre Chicos, les agradecería un montonazo si siguen la página ¿Te parece, Ángel, si mañana jugamos el PvP? ¿Qué crees? Te están cazando Para... porque así O sea, ahorita tengo que Dar unas partidas más con los chicos Y después ahí Si este... Jugaríamos el PvP pero mañana No sé, ahí me responde Leon Leon No No, güey No, güey Me dejaron sola Me dejaron sola Voy a ver si puedo curar a alguien Pero no voy a curar a Leon En definitiva Porque no está jugando Así que Leon no vale la pena rescatarlo Voy a ver si puedo rescatar a otra persona Ay, es que me han abandonado Chicos, la verdad Me han abandonado Me ha dolido El abandono Que me han dejado Hola, Jesús Y gracias por seguir la página Corazón hermoso Lo que pasa es que he rescatado a Leon Con toda mi vida Y Leon No estaba jugando Entonces No lo sé Vamos a Vamos a ver Leon nos ha dejado mal Leon nos ha dejado súper mal ¿Qué onda, Leo? Te rescaté y no jugaste, güey ¿Una lupa? Sí ¿Una lupa llevando? ¿Se cae allá? Ya No, nada ¿Estás jugando o no? Vale, vamos a darle Ahí está el código, chicos No sé si alguien vaya a ingresar No sé Si alguien Bueno, mínimo Invítame a jugar una partidita Vale, Ángel No sé de qué región eres Dime de qué región eres A ver A ver Vale, chicos Ahí estoy esperando que se conecte alguien más Y no se conectan Después no me digan nada Después no digan que yo no les aviso Después no digan que yo no los espero Le voy a dar, le voy a dar Para que a la próxima estén pendientes Vale Vale, 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 vale Esperemos que esta la podamos ganar Esperemos que esta la podamos ganar Porque si no me voy a molestar Pero Ángel ¿De qué región eres? Primero tienes que saber De qué región eres Porque si no sabes De qué región eres No nos va a servir Vamos a lanzarnos A la cuenta de Wang Cool Lo lanzamos bien Ah, pues Ángel Si tú eres de Estados Unidos Obviamente no me vas a poder ingresar Porque yo estoy en la región sur Pero puede que en la noche juegue Con la región de Estados Unidos Lo que pasa es que ustedes no me invitan O sea, ustedes no me dicen Ahí se juega en esta región O sea, no me dicen nada Tienen que hablarme y decirme Pinche wey Se lanzó una cuadra Wey, me bajaron Me bajaron Gracias, Ryan Me bajaron muy fácil Me bajaron muy fácil No, Leon, rescátanos No, Leon, rescátanos No, Leon, no, no No, Leon Oye, estoy que me arrimo de un lado y... Y me corto. ¡Lion, vamos! ¡Lion, vamos! ¡Lion, vamos! ¡Lion, vamos! ¡Lion, vamos! ¡Confíamos en ti! ¡Rescátanos! ¡Rescátanos! ¡Brian! Bueno, voy a ir leyendo los comentarios, chicos, así que pueden escribir porque no creen una sala mejor para todos. ¡Llamé porque no hay tantas personas conectadas! Cuando hay bastantes conectados, yo sí creo una sala para que ingresen todos. Pero como ahorita no está mucha gente conectada, normal juego así en cuatro. ¡Migue! Voy a ingresar cuando... en la noche, creo, porque ahorita tengo que preparar el almuerzo porque tengo que salir, chicos. Así que me rascó de hambre, la verdad. Entonces voy a terminar esta partidita y cualquier cosa me conecto en la tarde. O sea, más tarde. Sí, ya mal, pero a los 16 no juegan. Hola, Brian, Eliezer, ¿cómo estás? Gracias por el corazonazo. Chicos, nos faltan tres reacciones para llegar a los 50, así que estaría cool que pudiéramos llegar. que pudiéramos llegar a los 50. Oye, pensé que estaba sonando esto. Pero no está sonando, no está sonando. No está sonando. Vamos, lío, rescata, no. Rescata, no. Sí, ahorita tengo el pin... Ay, mi va maestro y me salió. No, sí, la verdad, la verdad, bueno. Yo a veces tengo muy mala señal. Yo a veces tengo recontra mala señal. Hola, Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal con esto, Nacho? Oigan, chicos, así que me muero de frío. O sea, yo estoy transmitiendo por acá como que... Ay, que frío, así que como que me muero de frío. Ok, así que había caído otra persona. Vale. Ah, vale, será para el mapa. Vale. No. Ay, Movistar es lo peor que puede existir. Yo literal tengo Movistar porque no... Ninguna de las otras personas llega. O sea, ninguna de las otras compañías llega. A pesar de que estoy en Surco, hay un espacio donde ellos no llegan. Y por eso tengo Movistar. Y a veces de verdad que lo detesto. Porque cuando estoy editando los videos, me di cuenta de que se grabaron súper lentazo. O de mala calidad porque... Porque el internet estaba lento. Entonces, ¿qué les puedo decir? Una F por ahí, sé que no puede... Transmitir en alta definición por el internet. Pero cuando me mude, chicos, le prometo que los videos van a ser de alta calidad. De alta definición. Ay, acá está mi... Mi MP5. Vale, hemos conseguido el arma que quería. Así que... Tratemos de ganarla. Todo va bien. Todo va bien. Hola, Kevin. Te agregaría ya... Voy a ver si transmito en la tarde. Cualquier cosa mañana sí o sí voy a transmitir también. Así que recuerden activar ahí sus notificaciones, chicos. Para que no se los pierdan. Porque como están llegando tarde, no están pudiendo ingresar a jugar. Esa es la cuestión. Oye, no tengo bolso. Bueno, tengo un bolso level 1. Level 1. Hay 36 personas todavía, güey. Hay 36 personas todavía. O sea... Esto de estar podiendo recuperar a tus amigos... Como que no va. Gracias, Kevin. Hermoso. Dísimas gracias, corazón. Esto como que de recuperar a tus amigos... Como que no va, chicos. Vale. Estamos todos juntos. Eso es bueno. Permanecemos juntos. Eso me gusta. Vale, acá tenemos dinero por si necesitamos recuperar a alguien de nuestros amigos. Que es lo más seguro que vamos a hacer. Porque ellos definitivamente a veces son mancos. Pero... Vamos. Vamos. Esperemos que no nos bajen. Porque me estoy yendo sola. Porque mi equipo se fue. Hola, Brian. A Brian le gusta que lo saluden. A Brian le gusta que lo saluden. Y a mí me gusta saludar. Hasta que se me acabe la saliva. Vamos. Vamos. Vale, acá no veo más nadie, en realidad. Un fallazo. Vamos. Vale, acá nos faltan todavía 28 personas por bajarnos. 28 es un montón. 28 es un montón. Vale, guayazo. Vamos. Vale. Vamos a darle, vamos a darle. No hay nadie. No hay nadie. Misión fallida. No hay nadie. Ahí me asusté. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. No. Hay otro. No. Esos usan hackers ¿Quiénes usan? Yo no uso ¡No! ¡No, Leon! No, Leon, que no te bajen ¡No, wey! ¡No! Ya fuimos, ya fuimos Ya fuimos, literal, ya fuimos Bueno, chiquitos, hasta acá voy a dejar la transmisión del día de hoy Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado Vamos a ver si transmitimos también en la noche Ustedes me dicen Ustedes me dicen Pero obviamente no va a salir mi cara Si no es que voy a transmitir solamente para que se vea el juego Pero ustedes me dicen si se conectan en la noche Déjenme acá en los comentarios Y yo me pongo a jugar ahí la región Que ustedes también me digan, chicos ¡Qué bien! Ya ahorita estamos terminando la transmisión Pero avísenme si quieren Que me conecten en la noche Para transmitirle, ahorita voy a hacer una comida Porque literalmente me muero de hambre Y tengo que hacer unas cosillas Gracias, Alex Alexander, muchísimas gracias Entonces me avisan si en la noche quieren Vale, me voy a conectar en la noche, chicos No me voy a ver yo Porque en la noche la cámara se ve pero fatal Pero sí voy a transmitirles, ¿ok? Vale, chicos Los quiero un montonazo y nos vemos en la noche Sí, sí, sí En la noche, chicos Así que activen sus notificaciones Y este... Para que les avise cuando ya esté transmitiendo O sea, coloquen las notificaciones Y prioridad Vale, chicos Los quiero un monton Gracias por haber estado Y gracias por sus hermosos likes Los quiero un monton Bye, bye